Ahora le toca el turno a Javier Salvago, poeta a su pesar. Bueno, buenas noches. Yo vengo de Sevilla, así que si el buen follito se corta un poco, lo entenderán. Hay una frase de Extraño en un tren, la película de Alfred Hitchcock, que se repite 80 veces en las redes sociales todos los días, especialmente en Facebook. La frase dice, me gusta la gente que hace cosas, a mí no. A mí me gusta la gente que hace cosas, no me gusta la gente que hace cosas, me gusta la gente que hace cosas buenas, bonitas, útiles, necesarias. Cosas que dignifiquen y alegran la vida, cosas, en fin, como decía la copla, que hacen que el mundo nos parezca más abable, más humano, menos raro. La gente que hace cosas malas, los que maltratan, los que matan, los que roban, los que explotan a los demás, los que envenenan el planeta, los que estafan, los que manipulan, los que mienten, los que venden lo que sea y a quien sea por dinero, todos esos que ensucian la vida y hacen que el mundo nos parezca más infame y más malo, yo preferiría que no hicieran nada. Nuestro homenajeado de esta noche es un hombre que hace muchas cosas y todas las hace bien. Cántanse canciones, escribe guiones, un showman, a mí me dejo planchar una vez en la boda de mi sobrino, que hizo de oficiante de la boda y aquello fue un espectáculo maravilloso. Es eso que aunque a veces nos joda, cuando nos lo dice un artista polifacético, que a veces jode, un espíritu urbanacentista. Pero a mí no me gusta porque haga muchas cosas, me gusta porque hace cosas buenas, bonitas, que dignifican y alegran la vida y que hacen que el mundo nos parezca más amable, más humano, menos raro y menos malo. Yo tengo pocas experiencias con él, aparte de lo que he contado, pues nos hemos visto pocas veces, yo soy dos generaciones más viejos que él. Así que no puedo contar experiencias, voy a leer, dedicado a ti, dos poemas que alguna vez me he imaginado que los cantarás tú y la canalla. Bueno, se titula Divino Tesoro, habla de la juventud pero ya todo pasado y resabiado. Dice, la juventud pasó, bien está lo que acaba, no volvería a ser joven ni aunque me lo pagaran. Echar a andar de nuevo por la senda trillada de los sueños ilusos y las verdades vagas. Empezar otra vez con las viejas batallas y sus viejas heridas. Volver a las andadas, a la noche, al infierno, al gusto por la mala vida, hacer de todo lo que es comedia un drama. Volver a alimentarme de mitos y falacias, de bodas y movidas, de palabras gastadas. Llevar sobre los hombros la fastidiosa carga de ser interesante, original, que lata. Confiar como ayer en la vana esperanza de que todo será mejor en el mañana. Tener toda la vida por delante, tan larga, con lo que uno ha pasado, para ir medio pasándola. La juventud se fue, bien está lo que acaba, no volveré a ser joven, adiós, gracias. El segundo se titula Imágenes y parece que va a ser un poco de farda de Liguez, pero no es eso. Dice, para María sigo siendo aquel adolescente pímido y callado, que no encontraba nunca la ocasión ni la manera de coger su mano. Para Carmen, que para su sorpresa y sin remotamente sospecharlo, fue la tumba de virginidad, una curiosa anécdota y un chaco. Para Manuela, nadie, yo no creo que me recuerde, un cerdo para Amparo, que jugó con su joven corazón a romperlo en pedazos. Para Marta, supongo que el peor amante que ha tenido. Un mamarracho para Julia, que tras curarla por eterno se marchó a comprar tabaco. Para Marisa, el sueño de alguna que otra noche de verano. Una estrella fugaz para Teresa, que en su pequeño cielo brilló un rato. El amor de su vida y de la mía mientras duró para Isabel. Un raro para Cristina, para Lisa, el tipo que despertó su piel, en cuyos brazos descubrió los secretos del placer y los misterios del amor profano. Para Pilar, un chulo que se hartaba de beber a su costa. Para Charo, que caminó conmigo cuando andaba cuesta abajo y sin freno, un desahuciado. Para todas igual que para mí, cada una de ellas, alguien, algo que ya no existe más que en el recuerdo. Un plano congelado del pasado, que no cambia, madura ni envejece, por el que pasa el tiempo sin tocarlo. Imágenes ya muertas, del que fui, según las circunstancias y los años, que aún perduran borrosas y amarillas, como viejos retratos. Y nada más, querido Antonio Rodera, chip y canalla, de los buenos, de los necesarios. Mi admiración, mi cariño y que siga haciendo durante otro siglo, por lo menos, muchas cosas buenas, bonitas y baratas en el sentido altruista de la palabra. Es decir, baratas para el público, pero muy bien pagadas. Que el arte hay que pagarlo. Un fuerte abrazo.